Estamos trabajándole con todo, Pedro, con todo el optimismo del caso, no hemos dejado ninguna variable sin hacer. Nosotros, como lo he dicho, confiamos en la administración municipal y sabemos que ellos le van a responder, no a nosotros solamente como fundación, sino a Barranca Bermeja y el país, porque es la imagen de la ciudad la que sale en este momento a la opinión pública, dependiendo de cómo nos vaya, con el favor de Dios nos vaya bien, estoy seguro que vamos a tener la ciudad con una buena imagen, que tanto la necesitamos después de tantos problemas que hemos tenido y además es un evento donde va a atraer personas de nueve departamentos más el distrito de Bogotá, de manera que son personas que vienen a demandar servicios aquí y repito, es un evento que de verdad, hoy más que nunca, lo necesitamos.